Estamos en Helsinki, paraíso para los creadores de videojuegos. ¿Pero conocen los finlandeses empresas del sector con sede aquí? Los Angry Birds de Robbio suman la friolera de 500 millones de descargas y, según anuncia la web de la empresa, son número uno en 79 países y tienen más de 10 millones de fans en Facebook. Ina Micola editó un clip promocional sobre los famosos pájaros a los que sigue adicta. Nos vamos a Expo, a 20 kilómetros de Helsinki, aquí está la sede de Remedy Games. Óscar y Hakkining, uno de sus directivos, nos explica cómo se generó este boom en Finlandia. En Finlandia ahora hay más de 50 empresas de juego. La mayoría de ellos hacen juegos móviles, y eso es debido a, por supuesto, a Nokia estar aquí. Y en addition a eso, el gobierno finnista realmente apoya el desarrollo de juego. El director de Futuremark, otra empresa del sector, nacida al amparo de Remedy, también nos da su opinión. Futuremark ha creado programas como 3DMark que han sobrepasado los 20 millones de copias distribuidas. El nuevo proyecto de Futuremark Games Studio está recién salido del horno. Futuremark was originally founded in 1997, como un offshoot de Remedy. En 2007, se formó un estudio, un estudio, un estudio, un estudio, un estudio, un grupo dentro de la empresa. Unstoppable Gorg es un tower defense game. Es multi-platform, se viene a PC, iOS, XBLA, el año pasado. Towers son satélites que se puede poner en órbitos alrededor del planeta, que se defiende de alien invasión. Y a qué juegan los finlandeses? El tipo de videojuegos que son como role-playing games, no shooting o algo así, pero lentos y que puedes pensar en lo que estás haciendo. Pero no me gusta rápidos videojuegos, solo me llamo. Juego multiplayer, o incluso multiplayer online games. Convertido en una industria económica imparable en Finlandia y en el mundo, los videojuegos se han sofisticado. Los inocentes comecocos de hace tres décadas han dejado paso a unos pájaros cabreados que prefieren las pantallas de un iPad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!